Y bueno, con eso, le quiero agradecer a Clara Brugada, aspirante oficial ya registrada, a la coordinación de la defensa de la 4T que nos acompaña en nuestros estudios. Clara, muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin estamos aquí. Claro que sí, pero bueno, vale más tarde que nunca. ¿Cómo entiende esta declaración de Gerardo Fernández Noroña de que hay dados cargados? ¿Hay dados cargados, Clara? Yo considero que no. Yo creo que este es un proceso que debe ser ejemplar. Tenemos un partido y una responsable política que están garantizando que esta contienda interna sea en las mejores condiciones. Y tenemos esta oportunidad histórica en Morena de avanzar a esta coordinación y cumplir con las reglas que nos dice Morena. Hoy la población tendrá la oportunidad de definir quién debe coordinar la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Yo considero que tenemos las condiciones, tenemos las mismas condiciones para poder participar y de ninguna manera considero que haya dados cargados. A pesar de que no está de acuerdo con esta declaración de Gerardo Fernández Noroña, es un liderazgo que respalda a Clara Brugada, los dos de la izquierda y con congruencia pues se han mantenido ahí. Él en el área legislativa, usted en la alcaldía gobernando un paquetazo que en su momento fue Iztapalapa y que hemos reconocido aquí se encuentra en mejores condiciones después de Clara Brugada. Así es. Bueno, pues reconocemos y mandamos un saludo a Gerardo Fernández Noroña. De hecho, mañana va a participar en nuestro evento de arranque de campaña y respetamos todas las voces y todas las participaciones. Bueno, esta contienda interna que vamos a empezar a partir de mañana, todavía viene el consejo, se tienen que elegir, pero queremos hacer una asamblea informativa en la que vamos a informar a la ciudadanía los motivos de por qué consideramos que somos la mejor opción en la Ciudad de México para coordinar la Cuarta Transformación. Efectivamente, salimos de ser la alcaldesa de Iztapalapa y logramos hacer una gran transformación en la zona que era la más abandonada en esta ciudad, la periferia de la ciudad a la que solo le destinaban recursos para reclusorios o allí se instalaron los basureros o escondían la pobreza. Teníamos una oportunidad histórica con el gobierno del presidente López Obrador, con el de la doctora Claudia Sheinbaum y tu servidora. Y de la mano de los tres niveles de gobierno, de los otros dos, logramos que Iztapalapa se transformara.